¿Qué sucede con las aves cuando se modifica el entorno para establecer una ciudad? Junto con el cambio climático, la urbanización se considera una de las más grandes amenazas a la vida silvestre y la biodiversidad. Los cambios urbanos incluyen las modificaciones de los espacios verdes, donde ingresamos especies invasoras, donde en lugar de árboles ponemos césped o donde definitivamente se elimina el docel de medio piso. Docel se le llama a esta zona de ramas y hojas que se superponen unas a otras. Algunas especies de aves desaparecen con la urbanización y otras mejor adaptadas las sobreviven junto con los humanos. Existen, sin embargo, ciudades como Singapur que han logrado crecer considerando la conservación de espacios verdes. Las aves que sobreviven en la ciudad aprenden a aprovechar recursos antropogénicos como estas fuentes novedosas de alimentos que nosotros propiciamos y los espacios artificiales donde pueden ahora colocar sus nidos por ejemplo bajo techo. En regiones templadas, las aves pueden beneficiarse inclusive de las famosas islas de calor, pero en zonas que de por sí son cálidas este efecto puede ser devastador. Los principales factores que afectan la supervivencia de las aves son los depredadores peligrosos como los gatos que la gente deja andar por la calle, sobre lo cual de hecho te platiqué en este otro video. La contaminación, el ruido, alimentos de baja calidad nutricional, la iluminación artificial nocturna, las colisiones contra ventanas o autos… y bueno, algunas especies se adaptan y sobreviven en las ciudades a pesar de todos estos factores de mayor estrés, otras se ven seriamente afectadas. Para algunas especies, la urbanización funciona como una especie de trampa ecológica. Trampa en el sentido de que como los inviernos son menos fuertes que en zonas rurales y la abundancia de alimentos disponibles es atractiva, pues se sienten atraídas, pero su supervivencia depende de la resistencia a los efectos estresantes que les comentaba y esto puede significar que su vida sea de mejor calidad o dure menos. El estrés por sí mismo derivado de mayor radiación, desnutrición y contaminación se ha identificado como un factor importante en la reducción de la vida de las aves urbanas. Esto por ejemplo ha sido identificado en el acortamiento de los telómeros. Los telómeros son los extremos protectores de los cromosomas. Estos se acortan naturalmente a lo largo de la vida de todos los individuos vivos. Cuando se llega a una distancia crítica, las células dejan de funcionar derivando a lo que llamamos muerte celular. El estrés oxidativo acelera este proceso. Distintos estudios publicados han encontrado que aves urbanas tienen un acortamiento prematuro de los telómeros comparándolas contra aves rurales. El ruido en la ciudad parece también interferir por su frecuencia sonora con algunos de sus cantos, aunque es posible que también la forma de sus picos haya estado cambiando en función de la comida que consigan en la ciudad. Así que es posible que ambas cosas estén modificando el tipo de canto que las aves emiten en las ciudades. La iluminación nocturna de alta intensidad también ha sido un factor que se ha encontrado relevante. Este tipo de iluminación, como la que se usó por ejemplo en el memorial del 11 de septiembre en EEUU, afecta a las aves que emigran por la noche. Se estima que esta instalación en particular influenció a 1.1 millones de aves por un periodo de 7 días por 7 años. Cuando la instalación estaba iluminada, las aves se reunían en grandes cantidades, disminuían su velocidad de vuelo y seguían patrones de vuelo circulares y vocalizables. Las simulaciones revelaron una alta probabilidad de desorientación y atracción de aves vecinas. La densidad de aves alrededor de estas instalaciones era más de 20 veces mayor a la encontrada en los alrededores. Esta alteración del comportamiento desapareció cuando se retiraron las luces, sugiriendo que retirar la luz de este tipo puede reducir estas interacciones fatales derivadas de estos distractores. Se ha encontrado en algunas especies de aves que viven en cautiverio que, al estar expuestas a luces nocturnas, desarrollan sus conductas sexuales con un mes de anticipación. También se ha encontrado un descenso en la producción de la hormona melatonina que facilita dormir. Tanto en las aves como en nosotros. Respecto a algunos contaminantes específicos, se ha encontrado que gorriones y pinzones utilizan filtros de cigarro para hacer sonido. La nicotina parece ser un repelente muy efectivo contra ectoparásitos. Sin embargo, este mismo repelente trae consigo un costo muy alto porque provoca daños genotóxicos a las aves. ¿Ante este panorama habrá algo que podamos hacer? Yo creo que sí, tanto en lo individual como en lo colectivo. En lo individual podemos ser más conscientes de nuestras propias emisiones contaminantes en general. También podemos evitar poner luces de alta intensidad nocturnas donde vivimos. Podemos asegurarnos de que nuestros diseños de espacios hagan más evidente cuando una superficie es una ventana para reducir la probabilidad de que llegue un ave y se estrella. Podemos ser más conscientes de la basura que generamos y exigir políticas públicas para un mejor manejo de esta. De hecho, hacia este lado es que creo que necesitamos caer finalmente para tener una acción más significativa. Cuando al colectivo este tipo de problemas le son relevantes, entonces las políticas públicas tienen que seguir. Tengo pendiente un video que me pidieron respecto a esto de la planeación urbana. Y en este rubro es donde estos temas son sumamente importantes de ser considerados. Suscríbete al canal para que no te lo pierdas cuando lo tenga listo. Dato curioso. De acuerdo a la ley británica, cualquier cisne no reclamado que se encuentre nadando en las aguas abiertas de Inglaterra o Gales, pertenece a la reina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video